Octava Liga de Joque Hierba para el equipo femenino de la Real Sociedad. El título se ha decidido en la tanda de penaltis del partido de desempate. Más emoción imposible. Se han adelantado en el marcador las jugadoras del club de campo, pero a falta de 11 minutos para el final empataba Patricia Maraña de penalti. Con empate 1 se han ido a la prórroga, pero no ha habido goles en el tiempo de prolongación y el título solo han jugado en la tanda de penaltis. En la primera de ellas se han vuelto a empatar a 2, por lo que el campeonato se ha decidido en la segunda tanda a muerte súbita. Tras no anotar para el club de campo Beatriz Pérez el segundo penalti, Lucía Ibarra no ha fallado marcando el segundo gol de la Real Sociedad. Este tanto le ha dado el título liguero al equipo Donostiarra. Estaba muy segura de que lo iba a meter, sabía lo que tenía que hacer, sabía que no podía poder la presión de ese último penalti, es lo más importante y si lo fallo no pasa nada. No hay que pensar en eso, hay que pensar solo en que lo vas a hacer bien. Mirando todo el sacrificio de todas mis compañeras, que menos. Que poder estar ahí y darlo todo tranquilamente y poder aportar lo que me tocaba aportar. Las que han repetido celebración han sido las jugadoras del Vera Vera, que han acudido al partido tras proclamarse ayer campeonas de liga de balonmano.